Otra que está al centro del escándalo es una maestra por lo que le enseña a sus estudiantes en una escuela en México. Aquí está Borja Voces para contarnos que han llovido las críticas sin duda en las redes sociales. Borja, le dimos un adelanto al comienzo del programa y es esta maestra, como bien mencionaste, que le enseña a sus estudiantes a beber tequila. Increíble, Bárbara. Increíble. Muy buenas tardes a todos amables televidentes. Y es que los padres y madres han levantado la voz en las redes contra esta maestra que les voy a presentar a continuación. Vamos a ver este video porque los hechos tuvieron lugar en un colegio de bachillerato del estado de Puebla cuando esta maestra que están viendo interrumpe sus clases de química para impartirles a sus alumnos unas recomendaciones, bien, pues algo muy normal, ¿no?, de cómo se tiene que beber tequila. En este video se aprecia como se salta directamente a la parte teórica, va directamente a la parte práctica y ni corta ni perezosa le reparte unos vasos a sus alumnos y les invita a beber con ella. Bien, señoras y señores, estos son sus consejos sobre el tequila a estos jóvenes de México. A mí me encantó lo de esto va a pasar a nuestro estómago sin ningún problema. Y es cuando hace la probadita. Bueno, pues este video quiero decirles que fue difundido por uno de esos alumnos y evidentemente rápidamente denunciado por muchísimos padres que reclamaron la inmediata expulsión de esta peculiar maestra. Les cuento que la Secretaría de Educación Pública ya ha confirmado que ha sido suspendida y se ha iniciado una investigación que podría derivar en la separación definitiva de su puesto de trabajo. Una maestra de química. ¿Y qué edad tienen estos estudiantes? Están en bachillerato, tienen como unos 14, 15 años aproximadamente. Me encantaría escuchar las opiniones de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta de Twitter, si es correcto o no. Obviamente ya los padres se manifestaron y no estuvieron de acuerdo para nada y los estudiantes fueron sorprendidos con esta nueva lección. Imagínate, yo imagino con 14 o 15 años yo en mi colegio y que venga una maestra a enseñarme cómo se tiene que beber un shot, pues la verdad es que lo habría recordado toda mi vida. No tuve esa oportunidad de que me enseñaran eso en el colegio.